El Papa Francisco afirmó que la Iglesia necesita el impulso y la intuición de los jóvenes a quienes se instó a soñar y dar ejemplo en el mundo, durante un encuentro con miles de chicos y chicas de toda Italia reunidos en el Circo Máximo de Roma. La Iglesia necesita vuestro impulso, vuestras intuiciones y vuestra fe, y cuando lleguéis a donde nosotros aún no hemos hecho, tened paciencia para esperarnos, solicitó el pontífice ante los 50.000 jóvenes que le escuchaban desde la esplanada romana. El Papa les instó a no conformarse con el paso prudente de quien se sitúa en la última fila, sino a demostrar la valentía para hacer una humanidad más fraterna. Los muchachos han peregrinado hasta Roma para escuchar al Papa en un evento organizado por la Conferencia Episcopal Italiana para preparar el XV Sínodo Ordinario de los Obispos, que se desarrollará en octubre para abordar temas relativos a la juventud. Fue un acto de ambiente festivo que comenzó con el pontífice recorriendo en Papamóvil el lugar, mientras saludaba a los miles de jóvenes concentrados y sentados sobre sus macutos a la caída del sol tras una jornada de intenso calor en la capital italiana. El pontífice respondió a las preguntas de cuatro jóvenes, quienes le plantearon sus dudas sobre su futuro profesional, sus ambiciones o su deseo de seguir sus vocaciones. Entre la multitud que escuchaban sus palabras pudieron verse algunas banderas de Panamá, pues muchos de los jóvenes panameños ya se preparan para la Jornada Mundial de la Juventud, que tendrá lugar el próximo enero en ese país.